La tasa de paro femenino de España es la segunda más alta de Europa y más del doble de la media europea. Con el objetivo de reducir este porcentaje y empoderar a las mujeres en riesgo de exclusión social, Henkel y la Fundación Quiero Trabajo dan a conocer en el Día Mundial del Voluntariado el proyecto Million Chances. Una iniciativa que cuenta con la participación voluntaria de los empleados de Henkel y aporta los recursos necesarios para ayudar a estas mujeres a superar una entrevista de trabajo y encontrar un empleo. Henkel decidió colaborar con este proyecto porque se enmarca dentro de su programa de responsabilidad social corporativa y de su división de cosmética Million Chances. A Fundación Quiero Trabajo le aportamos, aparte de la aportación económica y que hasta ahora solo se centraba más en la parte de estilismo y de coaching, nosotros lo ampliamos con un servicio de peluquería y también con productos para que las mujeres sigan cuidando su belleza y su imagen también en casa. Los voluntarios ofrecen a las candidatas una formación de dos horas que incluye una sesión de estilismo sobre el vestuario más adecuado, peluquería a cargo de clientes de Svarskov y coaching individual. El objetivo, dar seguridad a las mujeres para superar con éxito la entrevista. Para las mujeres con las que trabajamos en la Fundación, el hecho de poder ayudarlas a preparar esa entrevista de trabajo significa que salgan de aquí con la suficiente fuerza, confianza, seguridad en sí mismas y creyendo que están en igualdad de condiciones con otras participantes que quizás no han pasado por situaciones vitales, iguales o parecidas a las que están pasando ellas. Las usuarias de la Fundación se muestran muy satisfechas con la iniciativa. Pues mi vida ha cambiado después de estar en la Fundación Quiero Trabajo. He ganado esa seguridad emocional y esa seguridad física para ir con paso firme a las entrevistas de trabajo y conseguir el trabajo que buscaba. Para los trabajadores y voluntarios de Genkel Ibérica ha sido una experiencia muy gratificante. Para mí hay dos momentos muy importantes y gratificantes del proceso. El primero es cuando al final del día ya te dan las gracias, que son unas gracias súper sinceras y se les ve a través de los ojos. Y el segundo es cuando te llaman de la Fundación y te dicen que aquella persona a la que tú has ayudado ha conseguido el trabajo. Más allá de ayudarles a elegir la ropa que se van a poner el día de la entrevista, les reafirmamos con mensajes positivos desde el primer momento. Estas mujeres llegan con la autoestima muy baja. Entonces nuestro objetivo y lo que hacemos es todo lo posible por ayudarles a que se sientan seguras de sí mismas, quitarse complejos y que se sientan genial. Hasta la fecha, casi nueve de cada diez mujeres que han participado han conseguido el trabajo tan deseado y necesario para cambiar el rumbo de sus vidas.